y llega el programa 94 queridos noctógrafos un programa en el que nos vamos a ir desplazando de un lado a otro a modo de traveling un programa en el que vamos a ir girando nuestro eje rotatorio david a modo de paneo un programa en el que te voy a dominar con un mando chiquitito y muy fácil un programa david en el que vamos a hablar de apodo parece que te has quedado ahí medio que no es que no es apodo es apodo el a sí señor pues hoy queridos noctógrafos exactamente una palabra es drújula hoy queridos noctógrafos bueno tenemos con nosotros a un miembro del grupo apodo que nos va a hablar de que de lo que nosotros consideramos una maravillosa herramienta de trabajo para los noctógrafos por eso la traemos y por eso lo contamos si no nos pareciera así os garantizo que no estaría aquí mario y me preséntanos a nuestro invitado de hoy bueno pues tenemos a pablo goñi de apodo esta empresa española especialistas entre otras cosas en hacer sliders para hacer timelapse pablo bienvenido cómo estás muchas gracias buenas tardes mario david pues muy bien por aquí esperando a explicaros un poquito nuestra visión bueno si yo siempre he dicho que la evolución natural del fotógrafo nocturno pues es el timelapse porque bueno pues por la noche hacemos fotos hay mucho tiempo de espera en exposiciones muy largas y si queremos ser productivos y rentabilizar nuestro trabajo pues nos gusta hacer timelapse pero hacer timelapse a veces puede resultar un poco complicado no y aquí es donde vosotros habéis venido a abrirnos los ojos para enseñarnos que podemos hacer timelapse con slider o sea con con paneo contra verín de una forma muy fácil pablo explícanos qué es el apodo compact por favor vale pues mira os explico muy rápidamente el apodo compact es un modelo de slider motorizado que hemos desarrollado precisamente a raíz un poco de las experiencias que hemos tenido contigo mario las veces que hemos coincidido en belchite y viene un poco a solucionar de alguna manera de la forma más correcta posible las necesidades que tiene alguien que está acostumbrado a hacer timelapse en exterior que es un poco lo que podría asemejarse a la situación de fotografía nocturna no entonces lo que hemos buscado es un aparato lo primero con un coste razonable que sea accesible incluso a quien es únicamente aficionado sin tener que irse a un aparato destinado al vídeo por así decir y luego además hemos hecho mucho hincapié en que sea algo compacto y fácil de transportar y fácil de poner en marcha porque al final pues eso estamos en una situación incómoda de trabajo y la idea es facilitar las cosas no entonces ese es un poco el resumen muy bien ha comentado bueno pues una de las bondades de del dispositivo no pero como nos gusta ser un poquito bueno puñeteros no aquí siempre en esta casa porque un octógrafo debería comprar este dispositivo de apodo y no otros tantos que hay en el mercado vale bueno pues a ver yo destacaría varias cuestiones que tienen que ver no tanto con el producto en sí que también sino con el proyecto no y bueno pues cabe destacar que empresas españolas que desarrollen este tipo de productos no somos muchas por tanto las ventajas de la cercanía el trato familiar que intentamos dar a los a los clientes que ya tenemos establecidos y el servicio post venta que también es muy importante pues son por así decirlo que nosotros ponemos muy al alza no además de tener un precio competitivo que bueno eso ya es algo relativo al criterio de cada cual pues de alguna manera la confianza de saber que nos que nos tiene aquí cerca que no está comprando un producto alemán no está comprando un producto chino sino que en cualquier momento para cualquier cosa aparece mi número de móvil en la página web no eso es algo que no es muy común y bueno pues yo diría que esa es la ventaja principal y luego hay otra ventaja que yo creo que cabe destacar y es que nosotros ya desde el principio aunque hemos nacido para desarrollar aparatos para el mundo del vídeo en realidad pues apostamos por introducir en los aparatos y en la forma de funcionar de los mismos modos que permitan trabajar este tipo de técnicas como el timelapse y de hecho ya desde el principio también contemplamos que el slider esté preparado para hacer timelapse nocturno entonces bueno pues eso también facilita un poco las cosas a quien quiere hacer ese uso del slider has dicho dos palabras has dicho dos palabras que a mí me han gustado mucho el primero económico y el segundo compacto a ver yo yo quiero decir a la gente que puede estar interesada en hacer timelapse que el apodo compact tiene tres medidas de 60 centímetros de 80 y de 120 ¿correcto pablo? correcto pues fíjate 60 centímetros o sea no tenemos que comprarnos una furgoneta para salir a hacer fotos y hacer timelapse no yo tengo el de 80 entonces bueno pues 80 centímetros menos de un metro no te ocupa demasiado en el coche que es lo bueno que tiene para la gente que bueno imaginad el slider pues bueno puede tener a lo mejor como 10 centímetros 15 centímetros de ancho 80 centímetros de largo y ahí viene su rotulita en la rótula pas zampas tu cámara entonces con un mando súper sencillo le dices mira quiero que empieces en este punto por ejemplo en un extremo del slider y quiero que termines le señalas el otro punto del slider no vale perfecto no es una ruletita además hace a mí me gusta el sonido que tiene no es como muy no sé me cayó en gracia y eso en cuanto a traveling se refiere ¿no? y luego en cuanto a paneo es decir la cámara gira sobre su propio eje le dices bueno pues a la vez que te desplazas a lo largo del slider a la vez que haces ese traveling también quiero que panes es decir imagínate por ejemplo una foto vas a hacer un timelapse pues qué sé yo de un grupo de amapolas que hay en el suelo ahora en primavera muy bonitas y la vía láctea la tienes de fondo entonces sitúas el slider por ejemplo a un metro de las amapolas o a dos enfocas a tu hiperfocal lo que quieras y ese paneo le dices mira vas a empezar teniendo las amapolas las tienes enfrente vale tú te vas a situar a la izquierda de ellas y de tal manera que la cámara va a ir desplazándose hacia la derecha en el traveling pero a su vez va a ir girando a la izquierda de tal manera que el tile up será una visión de las amapolas de un lado hacia otro la cámara va girando y la vía láctea se va desplazando claro entonces esto cuando lo veíamos en vídeos por ahí parecía como que era súper difícil y claro y es lo más sencillo del mundo o sea aquí es donde entra el apodo compact para los noctógrafos en que puedes hacer esos tile ups tan guapos por dos pesetas y no hay que ser ingeniero tampoco porque es que es una ruletita empiezo aquí termino aquí y paneo de esta manera le pones el disparador de tu cámara y a pasarlo bien pablo yo te he estropeado la entrevista porque lo he dicho a todos pablo muchas gracias un placer tenerte con nosotros sí sí sabrado creo que estás más que fichado ya para apodo mario así que es que lo veo tan sencillo lo veo tan sencillo es sencillo mira lo vimos en belchite funcionando y que tuve la suerte de estar allí con tu compi y estamos acostumbrados quizá a esos vídeos de vimeo de making of con esos slider de dos metros enormes pesados y claro de repente lo ves tan pequeño incluso así de primera impresión es un poco bueno y esto me va a sacar a mí de lo que yo quiero sacar y luego con todas las capacidades que tiene la verdad que yo creo que es una solución más que óptima a mí me gustó sobre todo lo compacto y lo ligero yo creo que eso es fundamental para nosotros porque si no no da pereza no es que por la noche con el equipo yo añadiría una cosita a lo que dices David que es importante también destacar del tema de la portabilidad que aunque parezca eso me dices oye que fácil de transportar el aparato es capaz incluso de hacer un timelapse en vertical elevando hasta 3 kilos de cámara que es bastante entonces bueno destacar porque hay algunos modelos de slider que efectivamente pues tienes la posibilidad de hacer travelling horizontales sin ningún problema pero no tienen capacidad de mover tanto peso entonces bueno pues es otra característica destacable y me gustaría a mí comentar también ya no tanto a modo de producto sino como la técnica en defensa un poco del timelapse bueno yo ya de hace años tenía cierta afición al tema de la fotografía nocturna pero realmente se me ha vuelto a despertar a raíz de montar el proyecto apodo que es un proyecto joven y haber participado en varias sesiones con Mario y para mí hay una cosa que me parece destacable de la técnica de lo que es el timelapse y es que te permite unir digamos las bondades de la fotografía nocturna con las bondades del vídeo entonces eso tiene una cosa muy guay que ahí interviene el uso del slider y es que tú puedes estar creando una sensación en la que empiezas en digamos por así decir el timelapse con un encuadre pero acabas con otro por tanto estás contando una historia incluso más completa de la que puedes contar con una foto únicamente y bueno pues es a modo así un poco más filosófico de la técnica la verdad que fíjate bueno si hay buenos fotógrafos españoles que están dándole duro al timelapse en los anteriores INAE de todas maneras hemos tenido la suerte de contar con alguno de ellos que Mario me recuerde los nombres que ahora no me acuerdo Daniel López, Enrique Pacheco, Luis Caldevilla, José Antonio Urbaz los mejores de los más punteros todos sin excepción han pasado por INAE claro pero fíjate que a lo mejor luego en foros incluso nuestro grupo de anotógrafos pues la gente que estamos vamos a decir poco por debajo o que somos más fotógrafos no nos atreemos al timelapse aunque todos hemos hecho algún pequeño timelapse fijo ¿no? es decir poniendo el trípode venga voy a dejar ahí que haga la cámara a ver como lo queda y yo mismo ¿no? ahí monfragüe en mi canal de youtube tengo un pequeño vídeo que se tendrá 10 segundos o una cosa así por probarlo ¿no? entonces esta es otra de las herramientas que yo cuando la vi digo pues probablemente si yo hubiera tenido algo de esto más asequible, más sencillo como hablábamos antes ¿no? más fácil de obtener y de manejar pues a lo mejor ese pequeño timelapse pues yo creo que a lo que vengo a decir es que esta herramienta puede ayudarnos a que haya más gente metiéndole caña como decimos nosotros al timelapse ¿no? cosa que hasta ahora quizás solo lo hacía un grupito como más selecto y que tenía como las ideas muy claras o que su trabajo estaba muy centrado en eso ¿no? esa era la idea que quería un poco transmitir muy bien fíjate que otra cosa que a mí me gusta porque yo cuando lo vi bueno pues el slider ¿no? para la gente que no lo haya visto nunca pues imaginad una superficie de 3 centímetros a lo mejor de grosor 80 centímetros que es el que yo tengo de largo y 12-14 de ancho entonces luego tiene unas patas ¿vale? que las patas tiene como unos tornillitos que terminan en punta de tal manera que se adapta a superficies un poco feas de hecho por ejemplo imagínate que tienes un tronco de un árbol y quieres poner dos de las patas del slider en el suelo y ponerlo en diagonal sobre el tronco del árbol entonces eso te va a hacer un efecto perfecto también otra cosa estas patas tienen poco 8 o 10 centímetros pero viene preparado para poner un trípode puedes hacerlo de dos maneras poner un trípode a cada lado del slider y ahí está el slider sobre dos trípodes o que por eso es el compact y por eso es bueno si tienes un solo trípode pero como en mi caso con una rótula bastante grande yo que utilizo una rótula de vídeo el slider lo puedes poner sobre un solo trípode descansando en el centro y también tiene su rosca universal ¿correcto Pablo? eso es correcto además tienes dos tipos de rosca en cualquiera de los anclajes que has dicho tú puedes utilizar la de un cuarto de pulgada que es la chiquitita que estamos acostumbrados a ver en las zapatas o también tienes la grande que es la de tres octavos de pulgada que te permite pues en trípodes más de ámbito de vídeo o este tipo de trípodes pues poder utilizar ese tipo de rosca y la verdad que tiene en ese sentido es un slider que tiene bastantes posibilidades de amarre incluso más que otros modelos que tenemos nosotros y eso pues da flexibilidad efectivamente ahora si además que vais a estrenar unas fundas o sea que no nos falta ningún detalle eso es eso es un tema que teníamos pendiente porque somos un proyecto muy joven nacimos el año pasado y al final se nos ha ido comiendo el tiempo pues con las ventas que se han ido produciendo el interés los nuevos modelos que hemos ido sacando y se nos habían quedado ahí en el tintero lo de las fundas que ya por fin estamos empezando a conseguir y a poner en el kit de las cosas que se pueden comprar Genial, yo también te quería preguntar ¿qué de aquí Apodo tenéis? Si no, no lo puedes contar, no nos lo cuente pero bueno, si saber un poco como buenos curiosos que somos si el proyecto pues os está también a vosotros resultando lo suficientemente interesante como para decir esto no acaba aquí y tenemos ya en nuestra cocina ingredientes para... Pregunta Pues mira, a ver, como yo os decía al principio nosotros en realidad estamos muy enfocados al mundo del vídeo y al principio hemos empezado desarrollando equipos para cámaras chiquititas DSLR, mirrorless, formato pequeño por así decir pero ahora estamos empezando a abrir nuevos melones como quien dice en el ámbito de otras técnicas distintas como el vídeo 360 por si hay algún noctógrafo que además le da a este tipo de técnicas entonces bueno, pues estamos en pleno desarrollo de un sistema de cable cam para movimiento específico de cámaras de vídeo 360 estamos empezando a desarrollar también algún modelo de slider para cámaras de gran formato pero esto ya es para grandes producciones cinematográficas y demás y luego de los aparatitos más pequeños como quien dice ahora estamos implementando ya y esperamos en los próximos meses tenerlo hecho la opción de incorporar un tercer eje, un tercer movimiento al slider pero esto va a ser ya con un modelo nuevo de slider eso es interesante o sea que bueno, tenemos tajo de sobras que bien, que bien oye, está bien, ¿no? saber que cuando tú compras un producto de una compañía bueno, pues de alguna manera esa compañía va a seguir desarrollando y puedes incorporar seguramente cosas nuevas a tu equipo ya existente eso por eso te lo he preguntado yo creo que puede ser interesante efectivamente, sí y además se me olvidó en el tintero una cosita que también esperamos en los próximos meses poder implementar que es la opción de, en vez de el sistema de paneo que explicaba Mario que permite hacer que la cámara rote sobre sí misma un sistema de follow focus que esto igual, en timelapse no es tan fácil verlo pero bueno, lo que te permite es a la vez que desplazas en un traveling la cámara poder controlar el enfoque de tal manera que puedas empezar la escena con un enfoque determinado y acabarla con otro empezar la escena, imagínate con unas amapolas enfocadas, como decía Mario y acabar enfocándola hiperfocal entonces, bueno es otro chisme más que tendremos y otra de las cositas de las que ya goza el apodo compact es la rampa y diréis, ¿qué es la rampa? yo he estado cacharreando y haciendo vídeos entonces, si por ejemplo configuras la cámara para que haga un traveling puedes hacer que cuando llegue al final no frene de manera brusca sino que frene de una manera más pausada y luego el vídeo pues obviamente queda mejor pero incluso puedes decidir la frenada, ¿no? o sea, puedes decidir si vas a pisar el freno a tope o lo vas a pisar al 20% de tal manera que la transición para acabar es más bonita puedes hacer que repita el mismo movimiento varias veces y bueno vais a estar en Inight ¿correcto Pablo? con un stand correcto, eso es eso es encantadísimos de participar en Inight y resolver también las dudas que puedan surgir a quien esté interesado en cualquiera de nuestros productos incluso intentaremos aprovechar pues para hacer allí mismo pues algún timelapse también que se vea el aparato funcionando etcétera, etcétera de hecho ya en la descripción de este programa os vamos a dejar el enlace a cuando cuando Apodo estuvo en Belchite pues bueno hicieron timelapse y estuvieron por ahí trabajando con sus productos para que lo veáis y oye gracias a que Apodo pues bueno ha venido Belchite con nosotros está en Inight y además además se tiran el rollo con todos los noctógrafos y les dan un descuentito ¿qué te parece David? ¿qué te parece? cómprate uno cómprate uno me parece una idea genial oye ya con el descuento ahora que me digas a ver qué descuento puedo conseguir pues lo mismo voy y me estiro que en julio mi cumpleaños yo no digo nada jefe yo no digo nada jefe hasta julio mi cumple Pablo dinos el descuento cómo se pueden favorecer de él y hasta cuándo tiene vigencia sí pues mira el descuento es un cupón electrónico por así decir ¿vale? que consiste en introducir un código en la compra del producto en este caso aplicaría al apodo compact como hemos dicho al slider enfocado a timelapse y en la revista número 5 de fotógrafo nocturno página 39 tenemos en nuestro anuncio puesto el código que es F nocturno en mayúsculas y el número 1 a continuación y de tal manera que mientras haces la compra si introduces ese código te aplica un 10% de descuento y esto estará vigente hasta nuestra participación en Inite fíjate que bien te va a salir de precio Mario un 10% de descuento fíjate que te pensabas tú que te iba a costar íntegro 10% que te hacen ¿eh? qué suerte bueno noctógrafos pues ya sabéis apodo compact un producto que lo tenéis en 60 80 o 120 centímetros que no pesa que se adapta bien a muchas superficies para trabajar en cualquier medio que podéis grabar vídeo podéis hacer timelapse podéis hacer stop motion también con él traveling panea lo puedes poner para arriba hiper super mega fácil de configurar o sea es como más fácil que la Game Boy un botón Pablo un botón no sé qué quieres añadir Pablo a este producto pues nada yo un poco lo he dicho animar a los noctógrafos por supuesto a que empiecen a darle al timelapse que creo que es una técnica muy interesante y sobre todo que es muy impactante que al final la fotografía nocturna es un poco eso ¿no? ser capaz de enseñar lo que los ojos normalmente no pueden ver pues en el timelapse ocurre lo mismo pero con el tiempo ¿no? puedes acabar viendo lo que va a ocurrir en mucho tiempo muy poquito y que es una técnica muy interesante y a mí que me está enganchando tanto como la fotografía nocturna y son dos técnicas que van muy de la mano ¿no? así que nada animar a todos los fotógrafos nocturnos a que a que exploren esta esta posibilidad la verdad que es un dispositivo que cuando lo ves en persona te llama muchísimo la atención te entusiasma os animo a que vengáis a Madrid al INAI que lo podáis tocar con vuestras manos que lo podáis probar porque estoy convencido que os va a encantar como nos ha encantado a Mario y a mí claro que sí y en apodomove.com también podéis ver este producto y el resto que tienen bueno pues Pablo gracias por tu tiempo nos vemos a más tardar en INAI 2017 en Alcobendas y David por favor Pablo yo también te despido desde aquí muchísimas gracias por estar con nosotros y como decimos siempre a nuestros noctógrafos lúmenes a casco porro un abrazo y buenas fotos hasta luego Pablo muchas gracias a vosotros hasta luego chau 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 ¡Gracias!